Una palabra universal, democrática, que a todos nos conviene y a todos nos va bien, hace parte de muchas de nuestras prendas, el denim, y por eso invitamos hoy a Alejandro Uribe, director creativo de Una Marca de la Ciudad, para que hablemos sobre las tendencias en denim. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias Bea, encantado de estar en tu programa. Nosotros también. Cuéntame, cuando hablamos de denim y tendencias, ¿cómo lo visualizamos en una prenda? Bueno, el denim yo creo que es el tejido más versátil que hay en el mundo y por ende se puede fabricar cualquier tipo de prenda con él. Sí, entonces podemos hablar de tendencias retro de los 70, de los 80, de los 90 y todo este cuento que nos está como revolucionando o reinventando aquellas épocas en este momento y lo vemos reflejado en las prendas actuales que tenemos en la colección. Claro. Por ejemplo, vamos a ver a la modelo luciendo un jean muy atractivo. Casi que si ella cierra las piernas y uno la ve lejos, podía pensar en una falda acampanada, pero vemos que es un pantalón, hablemos de esta pieza tan atractiva. Bueno, este jean es un jean flare, que su palabra es como amplio. Amplio, sí. Es toda esta onda retro de los 70 y tiene un sumergido de decoloración, es una prenda completamente versátil, es en una base rígida, en 100% algodón, un algodón reciclado. Sabemos que los agentes contaminantes más fuertes somos la industria de la moda, entonces creo que todas las empresas hemos estado como en esa reinvención de cómo empezamos a tener esa conciencia y ese cuidado por el medio ambiente. Y nosotros en la marca tenemos ese plus y ponemos como ese granito de arena a que nuestros textiles tengan pues como todo el cuidado para que el medio ambiente pueda permanecer mucho más limpio. Bueno, vimos ahí como una sobredimensión en la bota del pantalón flare o muy amplio como tú lo mencionaste. La chaqueta que yo tengo es absolutamente sobredimensionada, hay volumen en las mangas, lo vemos en las camisas también en algunas fotografías que estamos compartiendo. Esa es otra tendencia Alejandro, la sobredimensión. Claro, sí, todas las piezas sobredimensionadas creo que es un atractivo de la moda en este momento porque le da mucha versatilidad a las piezas para jugar con ellas en el cuerpo, ¿cierto? Puedes ajustarlas con un cinturón, a una camisa le das un efecto de vestido, la misma chaqueta que tienes puesta tú también te la brochas en cierta parte y te colocas un cinturón y te va a dar como otro efecto. Y algo muy importante de esta chaqueta es que tiene un cuento también muy fuerte como de todo el recicle, entonces la moda está en esa evolución de reciclar, entonces tenemos dos piezas, dos telas completamente recicladas, las mangas hacen parte de una chaqueta que fue reciclada, igual la parte inferior, entonces mezclamos y de dos piezas recicladas hacemos una pieza nueva. Una sola. Alejandro, he visto también y me alegra mucho verlo aplicado a prendas como las camisas que tienen nuestros maniquís, la sobredimensión pero también el tie-dye o el desteñido para que nuestros televidentes entiendan la expresión, lo estamos viendo mucho en camisetas, en maneras de trabajar en la casa y de entretenernos un tiempo, el tie-dye o desteñido. Claro, sí, yo creo que eso es como una pasión de antes de los años 70 donde todas empiezan como hacer la revolución de que las prendas se vuelvan únicas. Y esto es un plus en las prendas de vestir el tie-dye porque nunca vas a encontrar a otra persona con la pieza tal cual, va a ser siempre un punto diferencial porque nunca va a quedar la mancha en el mismo lugar, entonces creo que eso es como el plus del tie-dye. Alejandro, finalicemos antojándonos describiendo la pinta que tiene la moda de lo que me parece que resume en dos piezas en un conjunto muy atractivo la tendencia de hoy. Bueno, es un jean tipo boyfriend, rígido también, igual de algodón reciclado, también hecho manual su tie-dye, toda la decoloración del denim y tiene una camisa blanca que es un clásico de la moda, oversized en una silueta como tipo cajón con cierta desestructura y es completamente versátil para cualquier tipo de mujer. Alejandro, gracias por acompañarnos pero especialmente por inspirarnos con todas estas propuestas. Gracias a ti Bea por invitarnos. Ya lo saben, cuando hablamos de denim hablamos de un tejido universal y hablamos de sobredimensión y de propuestas como las de esta marca. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!